Soy de aguas calientes, milla del asuncio Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia, soy razón del corazón Bienvenidos una vez más a este su programa Estampas de mi provincia Bienvenida Zayda Nayeli, nuestra compañera y amiga Como siempre me da mucho gusto recibirte Zayda A mi también me da mucho gusto estar en esta ocasión contigo Paco En esta y en todas, porque la verdad la pasamos muy bien Y por supuesto también damos la bienvenida a todos ustedes paisanos y paisanas Que nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá En esta ocasión vamos a visitar la comunidad del Llano Ubicada en Maravillas que pertenece al municipio de Jesús María Así es, una comunidad que en lo particular ya no sabía De dónde se ubicaba por el nombre Pero que está aquí a un ladito de Maravillas Como lo dices, ahorita estamos de hecho aquí en la entrada a Jesús María Reconocible por el arco que está atrás de nosotros Y hacia Maravillas, por aquí a un kilómetro está el Llano Que ha sido y todavía lo es, un área de mucha producción agrícola La verdad para la región Claro que sí, mucha fuente de empleo Ya estarán conociendo con nosotros Una fábrica donde elaboran bolsas de plástico También estaremos visitando una ladrillera Y la gastronomía, que es una de las secciones que disfrutamos muchísimo Y la opción también para llegar, fíjate Paco, puedes llegar por Tercer Anillo Puedes llegar por Avenida Universidad Hasta que se convierte en Boulevard Juan Pablo II Tienes esas dos opciones para llegar y conocer este bonito lugar Sí, para toda la gente de la ciudad que nos ve De verdad que vimos varios atractivos Como ya lo dijiste también Vamos a estar en una panadería con unas plenas muy amables Que aparte nos dieron un pan bien sabroso Y vamos a estar ahí con Doña Julia Que nos va a preparar unas enchiladas también muy sabrosas Verdes, verdad Y además que ella también hace de comer para la gente que le encarga Pues todo esto y mucho más es lo que estaremos presentando en esta ocasión Así que quédense con nosotros porque ya inició su programa Estampas de mi provincia Y de los verdes campos emergen sus abundantes frutos De la terza pasta, el pan de cada día Este es el olor de hogar del Llano Maravillas Donde se avecinan aproximadamente 50 familias Amantes de sus parcelas y conservadoras en sus valores Un territorio joven con apenas 60 años Que tuvo como primeros pobladores a Don Epifanio García y Daniel de Luna Hoy nos ofrecen su alegría y su folclor Su trabajo y su amistad Este es el Llano Maravillas en Jesús María Para Estampas de mi provincia Gracias por acompañarnos en Estampas de mi provincia Y bueno como ya lo están viendo estamos en esta comunidad El Llano Maravillas Jesús María Aguascalientes Y nos encontramos por acá con el señor José Inés Martínez ¿Cómo estás señor? Bien, gracias a Dios Trabaja y trabaja aquí en la tierra Sí señor Y también con Don Ismael Ara ¿Cómo está Don Ismael? Bien, gracias a Dios Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí Para que nos hablen un poco sobre su actividad Como agricultores que la hacen ahorita Y que la han hecho pues por muchos años aquí en el Llano Una preguntata Don Inés Aquí en estos lugares siempre o por muchos años Se han sembrado, ¿verdad? Se han sembrado diversos productos Pues se han sembrado maíz, alfalfa, lechugas, repollo, coliflor, brócol De todas esas plantas las hacemos nosotros Principalmente verduras y legumbres Y aquí estamos en un plantillo de cebolla Es un cortito de cebolla que tenemos aquí Entonces, como por ejemplo usted, Don Ismael ¿Desde cuándo se dedica a trabajar la tierra hoy? Pues casi toda mi vida Toda mi vida he elaborado en el campo ¿Verdad? En el riego, en los cultivos del maíz Avena, alfalfa y todo eso, frijol ¿Desde niño? Pues sí, pues nomás desde que salí de medio a estudiar Eso sí, mire, pero esto también es una escuela En donde se aprenden cosas nuevas Me decía, nunca se termina de aprender Ah no, es que aquí nunca acaba uno de aprender Todo el tiempo Vamos, vamos a otros lados Siempre vamos ahí Por decir, el cultivo A veces se viene una plaga Y pues no vamos a, nunca aprendemos Tienen en ese momento que es solucionarlo Y a veces es una, a veces es otra Así es Y por eso aquí estamos A ver, a ver Por aquí también me dicen que luego Este, todavía Algunas de estas parcelas las trabajan con yunta ¿Verdad? Sí, todavía Inclusive aquí Todavía se trabaja con yunta Y yo aquí Y el amigo Inés Y mi compadre también tiene yunta También Su compadre Don Blas A ver Don Blas, véngase para acá Don Blas, por acá Era, era Era el protagonista de nuestra novela Ya por aquí también nos agarramos Ustedes dijeron Bueno, que ya son artistas Usted ya había salido en la tele ¿Verdad? Dice Oiga Don Blas ¿Y cómo es que se Que se trabaja La tierra con Con la yunta? ¿Qué es lo que Se tiene que Enseñar ahí a los animales A hacer? ¿Cómo es que ellos van aprendiendo Ese trabajo? Bueno, esos animales Con permiso Esos animales Pues Los enseña uno Con despacio ¿Verdad? ¿Enseñar? Pero Pero no Los animales son muy inteligentes Eso es Nomás es cuestión Que se enseñen y Solitos van Arando Eso es No, oiga ¿Y usted qué es lo que Le ha tocado trabajar aquí En las tierras del llano? Pues aquí la cebollita Rabanitos Lechugas Todo eso es lo que cultivamos nosotros Betabeles Todo eso Oiga Y Me imagino que Esta Esta tierra Que está muy Cercana Aquí a la ciudad Para la gente que no sabe Yo de hecho desconocía del llano Siempre ha producido Diversos Diversos Ahora sí que Productos agrícolas Para aquí mismo Para el mercado local En este caso Aquí el agropecuario ¿Ustedes temprano van y surten allá? Van y llevan sus productos Sí Nos vamos temprano A surtir Y vamos Llechuguitas Cebollitas Rabanitos De que tenemos ¿Diariamente van y entregan productos ahí Don Blas? Teniendo mercancía Vamos Ah, eso es Pero siempre esta zona Principalmente Todo lo que Lo que Producen Lo llevan para allá O lo llevan a otro lado No, aquí a la agropecuaria Ándele Para que la gente que Que este No está viendo Sepa Productos frescos Y productos locales ¿Verdad? Ahí Aquí En el mismo agropecuario de Aguascalientes Y aquí todo fresquecito llega Eso es A ver Por acá Este Platíquenos algo sobre Sobre cómo Se trabaja aquí la cebolla Porque ya vimos que estaban Ahí Me dijo que estaba pavoneando Dice de sembrar esta Tenemos un aradito Para marcar Hacemos unas rayitas Y con unas botellitas Sembramos La cebolla Lo mismo El rábano es igual Yo sabía que Que Las cebollas Se hacían Unos que les nombran Almárcigos ¿No? Que son como Donde hace Donde crece la plantita Inicialmente Ahí hay que replantar Y aquí Siembra directa Aquí sembraron directo Se me hace curioso Porque hay como dos hileritas En cada surco Son dos hilos En cada bordo Porque se marca Con un marcador Entonces Con una botella Va sembrando Las dos rayas Al mismo tiempo Y por eso Están los dos hilitos Eso es Y como Cuánto tiempo Dilata En salir aquí La cebolla Que estas son Cebollitas Cambrai La chiquita Para nacer Se lleva casi Casi los 22 días Para nacer Y la olla De ahí Se va Se va Laborando Cultivos ¿En cuánto tiempo Sale ya La cebolla? ¿Cuánto? 90 días Para acá También tenemos A ver Véjense Para acá Amigazo Que usted no La había saludado ¿Cómo se llama usted? Francisco Javier Usted se quedaba Que echándoles A los animales Hijo de don Blas A ver Usted está más jovenazo Bueno Aquí también Don Ismael Está jovenazo Ya por ahí Estaban los Los coyotes Ahí diciendo Que no era cierto Que tenía 15 años No pero Lo vamos a invitar Allá a la fiesta De los 15 años Oiga Y usted ¿Qué es lo que nos puede Platicar sobre Sobre su Sobre su Experiencia Aquí en En el campo Lo que se Se ha tratado De un tiempo De sembrar bien Luego la esta La tierra Luego Aparte de Desenyervarla Luego pues Fijarse uno En el ¿Cómo se dice? En que la hierbita Vaya Bonita Fumigar Desenyervar Luego Sabonar Fertilizar Lo que se Se dice Tratar de siempre Obtener un mejor producto Oiga pues yo Les agradezco mucho Ya se nos fue por allá Don Blas Véngase don Blas Anda chameándole Les agradezco mucho Este Pues que Hayan dejado un poquito Ahí Este El trabajo Que nos den su tiempo Y que También se lo den a toda la gente Que nos vea a través de este programa Estampas de mi provincia Vamos a A continuar Y que sigan chambeando aquí Duro y produciendo Este Cosas bien sabrosas en el llano Muchas gracias señores Gracias a todos ustedes Continuamos en Estampas de mi provincia Y seguramente se están preguntando en dónde están en Estampas de mi provincia y qué es lo que estamos viendo en pantalla Pues nos encontramos precisamente en una fábrica donde se dedican a hacer bolsas y Jesús Ramírez Hernández nos va a platicar más a detalle cómo es este proceso Jesús ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien gracias Muy amable Oye Oye era muy linda la imagen que teníamos ahorita en pantalla era como nieve seca lo que estábamos viendo que caía ¿Qué era? La materia prima para sacar el proceso de la bolsa Porque ya lo mencionamos nos encontramos aquí pues en esta fábrica que se dedican a hacer bolsas plásticas pero solamente pues para industria más grandes no tan comerciales cuéntanos Es industria automotriz, agropecuaria, alimenticia, ferretera, rollos para colchado, para ajo, para construcciones, invernaderos Guau pues es una gran variedad y pues en lo que Jesús habla nosotros estamos así este tocando parte de la materia prima para la elaboración y así es, así es como se ve este una bolsa antes de ser procesada Es equivalente kilo por kilo, los materiales es baja densidad y lineales Oye la elaboración de una bolsa es muy tardado Es laborioso principalmente, no es tanto tardado, los procesos son muy rápidos Oye ahorita pues sabemos que estamos cuidando el medio ambiente, que debemos de tener mucho cuidado con la ecología y si ha disminuido un poco el uso de la bolsa de plástico ¿Ustedes de qué manera contribuyen? ¿Utilizan alguna estrategia para disminuir este impacto ambiental? Bueno, están los aditivos, los biodegradables, hace que la bolsa se descomponga al 100% alrededor de 1 a 3 años, es la prolongación de vida Pues la verdad es importante tomar en cuenta todo esto que ustedes elaboran aquí, de qué manera están también contribuyendo al medio ambiente Pero queremos saber más sobre el proceso de las bolsas y Paco ya está adentro de la fábrica, entonces ¿te parece si vamos a alcanzarlo y a ver en qué proceso va él? Me parece perfecto Vámonos con Paco Pues es muy interesante todo lo que se hace en esta empresa, en esta fábrica Y aquí estamos ya al interior, en el siguiente proceso, ya se vinieron por acá los muchachos Por acá vente José de Jesús, explícanos un poco sobre esta etapa del proceso ¿Es donde inicia a formarse la bolsa? Así es, esto es una extrusora, es la entrada, el cañón, el dado, el plato, la corriente de aire, el jalador y el embobinador Vemos cómo se va inflando para que haga como un hueco lo que es la bolsa y luego ya por allá ya sale apachurradita, ya formada, que es lo que llaman ustedes, vean sus términos Preformada, así es, la altura es para que se alcance a enfriar y no se pegue el plástico Para el tiempo Y oye, nos comentan que principalmente, me comentaba hace ratito, ustedes manejan bolsa para la industria agropecuaria, automotriz y alimenticia ¿Y qué diferencias tienen? Bueno, las electrísticas pueden venir siendo los aditivos, el antihumedad, los biodegradables, los deslizantes, los tipos de lineales que hay que meterles o la preformación que debe llevar Ustedes se especializan en hacer bolsas, ahora sí que valga la redundancia, especializadas, ¿verdad? O sea, no son bolsas comunes, son especiales para cada tipo de industria, ¿verdad? Exactamente, nos adaptamos dependiendo lo que el cliente nos pida Y luego también los colorean, como aquí tenemos el pigmento, ¿se llama? Así es ¿Esto es para darle color? Sí Ándale pues, pues ¿qué te parece si vamos al siguiente proceso para que nos sigas explicando? Pues ahora ya nos encontramos en la parte final de la fábrica, donde ya es el área de corte, de control de calidad, ¿verdad Jesús? Así es, este es el área de corte, la bolsadora, se corta, se empaca y se entrega Y parece muy fácil Paco, pero ¿qué tal el recorrido, eh? Sí, además que todo tiene su ingeniería, ¿verdad? De cómo hacerlo, como ahorita que nos estaban mostrando Veíamos que daba toques, que esto estaba a base de electricidad Y precisamente cuando tenemos una bolsa luego genera esa estática y aquí para que no se muevan tienen su proceso adecuado, ¿eh? Los antiestáticos para eliminar toda la estática que genere el producto Pues una empresa que ya tiene muchos años aquí y que pues tu papá fue el que pues impulsó también esta fuente de empleo para muchas personas del Llano Maravilla Así es, tenemos 17 años trabajando Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado todo el proceso de la fábrica, cómo se hacen ahora las bolsas Y por supuesto, pues hay que seguir cuidando el medio ambiente y qué bueno que ustedes lo hacen aquí en la fábrica Paco Así es, muchas gracias José Jesús y pues a seguirle echando ganas por acá en el Llano con la fabricación de bolsas Gracias, gracias a ustedes, muy amables Al contrario, continuamos por ahí con algo de música, seguimos aquí en Estampas de mi provincia ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra ladrillera nació en 1925, allá en Aguascalientes, en la calle Guadalupe Posada, 807, 803. ¿Y ahí trabajaba quién? ¿Su papá o quién? Sí, empezó el negocio, el trabajo. Sí, señor. Mi papá, que se llamaba Sebastián de Lara, y luego, posteriormente, al fallecer él, seguimos nosotros, y fue cuando nos asentamos aquí, hace 43 años aproximadamente. Desde entonces, de manera ininterrumpida, han estado trabajando esta industria de la construcción, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes se caracterizan por hacer ladrillos, cómo se podría decir, artesanales o especiales? Bueno, sí, hacemos mucho ladrillo artesanal, lo mismo que hacemos el ladrillo común y corriente, que es el tabique, o la cuña de agua, que es para techos, pero hacemos ladrillos para pisos, ladrillos para hornos, llámese de panadería, para tipo fundición, pizzas o cabritos, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman los diversos productos que hacen ustedes, o sea, los diversos ladrillos? Por ejemplo, pues aquí tenemos el muestrario, ¿verdad?, que es la construcción de su oficina, pero ¿cuáles son los diferentes ladrillos que se manejan? Porque, por ejemplo, aquí veo estos que están curveaditos, ¿cómo se llaman unos y otros? Mire, por ejemplo, casi todos por lo general son rectangulares o cuadrados, entonces tenemos también como para los pretiles que son curveados, llámese, le llamamos pecho de paloma, salidos y otros remetidos, o sea que indistintamente hacemos eso, es el trabajo de línea, pero si hay gente que desea un trabajo especial, también se lo hacemos, a las medidas o la calidad que él solicite. Así es, oiga, y también, bueno, aparte de que son de diversos calibres y medidas, hace ratito platicando, comentaba que regularmente los ladrillos jóvenes y corrientes tienen en su conformación estiércol, pero los que ustedes elaboran los hacen sin estiércol, ¿es puro barro? ¿Cómo es que los hacen? ¿Con qué materiales, don Jesús? El ladrillo de agua que le decimos, que es el tabique y la cuña, le revolvemos estiércol, que le sirve a la vez para que amarre el barro cuando se está haciendo, y a la hora de quemar le sirve de combustible interior, le ayuda a quemarse bien. Y tenemos otro que es un poco más cerrado, que no le metemos estiércol, y además con los barros que tiene tan finos hasta cierto punto, sale un trabajo más afinado. Es un producto más fino. Más fino. Eso es. Oiga, y aparte de esos diversos productos que manejan ustedes, este piso, por ejemplo, que vemos aquí, ¿esto es como azulejo o cómo se podría llamar? Sí, también tenemos nuestra área de azulejo, azulejo tipo talavera, o bien estos ladrillos así, hay gente que nos lo piden rústicos. Y colorean y así los piden a la orden del cliente. Sí, los esmaltamos y a la vez están quemados a más alta temperatura. André, pues mire, se ven bien bonitos, ahora sí que todo lo que hay aquí en la finca, de hecho ahí se ven los detalles que están así como talaveras, azulejeados. Oiga, por ejemplo, usted, ¿qué nos puede decir de las diferencias entre el ladrillo y lo que es el blog? Ya ve que últimamente, pues también, aunque tradicionalmente la mayor parte de las casas aquí en el centro de la República del Sur son de ladrillo, luego también se usa mucho el blog, pero ¿cuáles son los beneficios del ladrillo y las ventajas o desventajas? Bueno, pues nosotros hablamos por los ladrillos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Eso, ante todo es térmico, en tiempos de fríos no es tan frío, en tiempos de calor es fresco a la vez y puede uno caminar con ellos descalzo y toda la cosa. Y el blog, pues no, ¿verdad? Pues el blog es más frío totalmente y se usa mucho ahorita industrialmente, pues se usa mucho porque, pues como es un tamaño muy grande y quizás el precio, no sé exactamente, pero el precio pudiera ser un poco más barato. Pero también tiene una vida más corta, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Se para muy poco, ¿no? Sí. Pues bueno, mire, para la gente que le guste y que no se vean de que le guste en su casa tener algún detalle ya sea rústico o simplemente tener su, que está construyendo su casa hecha pues con ladrillos buenos y finos, pues aquí estábamos con Don Jesús de Lara, están aquí sobre el tercer anillo, ¿verdad? Sí, sí. Y pues están invitados a conocer, que está bien, bien bonito, sirve de que ven aquí el muestrario de la oficina, que está bien, bien padre. Ahorita vamos a pasar para que vean algunos detalles y le agradecemos mucho, Don Jesús. Está bien, sí, Paco, ¿cómo no? Dos cosas, mire, la entrevista y aparte el que gente como usted esté dando empleos y aparte siguiendo adelante con esta tradición de hacer estas artesanías. Pues sí, en verdad es eso, ¿verdad? Porque es una artesanía, el cual le damos trabajo a siempre como unas 40 gentes, entonces queremos seguirnos conservando, pues aguantando pues, y ahora por la edad ya no podemos decir cuánto quisiéramos vivir, pero mientras... Dios quiera que muchos años. Pues muchas gracias, Don Jesús, continuamos aquí en Estampas de mi provincia, muy amable, no le cambie, muchas gracias. Bienvenidos y muchas gracias. Al contrario, continuamos. Continuamos con más de Estampas de mi provincia y miren nada más qué bonita imagen, desde chiquitas las mujeres bien trabajadoras y por supuesto se les está antojando, ¿verdad? Nos encontramos en una panadería ya de mucha tradición y precisamente en este bonito lugar, pues también es un oficio que ya tiene varios años aquí el señor Francisco Javier Baez, lo vemos trabaje y trabaje, pero lo vamos a interrumpir tantito, señor Francisco, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, gracias. Creo que ahora lo pusimos a preparar pan más temprano, ¿verdad? Sí, regularmente ya empezamos como a las 2, 3 de la tarde. Ah, pero en esta ocasión, pues un pan de tradición, un pan muy mexicano el que está elaborando, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué tipo de pan está preparando ahorita? Bueno, este es el panecito de muerto por la temporada. Oiga, ¿y los ingredientes con los que usted elabora este pan, cuáles son? Pues es harina, azúcar, mantequilla, blanquillo, canela, levadura y leche también. ¿Solamente hacen el pan por temporada o si se dedica a hacer toda la variedad del pan, no sé, conchas, panquecitos, galletas, ¿qué elabora? Cuéntenos. Todo de todo lo que sabemos, ¿verdad? Cuando llega el tiempo, por decir, de roscas, de reyes, hacemos rosquitas de reyes o pan para la capirotada también. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene dedicándose a la elaboración de pan? Pues aquí tengo como unos 25, 26 años, aquí en este lugar. ¿Y quién le enseñó? Mi papá, él desde chico trabajó este oficio y nosotros seguimos. ¿Aprendieron a trabajar también ustedes de esta manera? Sí, así es, señorita. ¿Y qué le gusta más de su oficio? Pues me gusta que salga el pan sabroso que esté... Esponjadito. Sí, eso es lo que me gusta. Oiga, y hablando de las diferentes variedades de pan, ¿también se puede dedicar a hacer, no sé, panecitos especiales para fiesta, pasteles? Sí, hacemos panecitos, como aquí ya se empezó el rosario y me piden panecitos chiquitos para... Las personas llegan al rosario y les dan un panecito, un té, una canela o algo así. Entonces me voy a venir para acá, para el llano, para que me toque el panecito después del rosario. Cuando guste, sí. No, claro, después de rezar, pero fíjese, me... Hoy, aquí para enfrente me encargaron un pan chiquito, mire que viene siendo este. Acá tenemos, son como mini conchitas, ¿verdad? Sí. Oiga, a mí siempre me ha llamado la atención, es que es bien rico no comerse la concha, pero más lo de arriba. A esa parte que es así, diferente de la concha, que no viene siendo el pan, ¿cómo se elabora? ¿qué es? Pues es la pasta, viene siendo azúcar y con manteca vegetal, se le pone poquita vainilla y un puñito de canela y eso es lo que le gusta. Y luego ya nada más le pone un poquito de clara de huevo arriba, ¿verdad? Para darle el terminado. Sí, es según a diferentes panes se untan y otros no. Oiga, ¿y qué siente de que su nietecita también ya está siguiendo esta tradición familiar ahora ayudándole a la elaboración? Bueno, ella la decoración del pan. Sí. ¿Qué siente? Pues bonito, ¿verdad? Mi hija cuando estaba chiquita como ella, me ayudaba igual y ahora ya no quiere ni ayudarme. Le digo que se les, como que ya saben y después como que ya no quieren. Oiga, no le quiere ayudar, pero sí está pasando aquí en la cámara, también quiere saludar aquí en la cámara, su hija. Pero no le gusta ya trabajar el pan, nada más por casualidad el día de hoy, la vemos ya trabajando, hablando de que ya quiere. Ay, ella es su esposa, yo le ando confundiendo con la hija. ¿Quién es la hija? A ver, no, ya ve. Qué bueno, es que la mujer que es linda y joven sigue siendo así linda, ¿verdad señora? ¿Cuál es su nombre? María Carmen Rodríguez Ávila. Mira, yo ya la ando confundiendo que es la hija. ¿Y qué está preparando? Cuéntenos. Estoy cociendo las donas aquí en aceite. Oiga, ¿y la elaboración de donas entonces es diferente al pan? Estaba frita y el pan va horneado. El pan es en el horno y esta es frita. Pero bien rápido, al momento que ya está el aceite caliente, ¿empiezan a esponjar? Sí, ya empiezas, ya después ve uno su color, si todavía no está, le da uno vuelta y va uno hasta que ya tiene su color. Entonces se escurre y ya siguen las demás. ¿Y la masa de la dona es diferente a la del pan que se hornea? No, la masa es la misma, nada más que el procedimiento, o sea, ya esto va frito y aquí lo va horneado. Y ya nada más le espolvorea azúcar y canelita. Azúcar o se pone su chocolate a derretir y se le unta sus... ¡Ay, qué rico! Se le unta así, arribita, bien rico. Encima para que se vea ya distinto. Pues vamos a pasar por acá con el señor Francisco que yo creo que dijo, no, sí, qué bueno que se fue a platicar tantito con la señora para que él pueda aventajar a su trabajo del día de hoy, señor Francisco, que de verdad agradecemos muchísimo que nos haya concedido la entrevista. Usted, este, dele de más a Paquito, alimente bien aquí a Paquito Gómez, en lo que yo estoy aquí trabajando. No, no es cierto. La verdad le agradecemos muchísimo. Qué gusto de verdad que tenga, pues así a su familia bien trabajadora, que usted también se dedique a este oficio. Y ahí te invita, mi amigo. No, no te querías agarrar un pedacito. Ay, no, no, se diga cómo es. No, bueno, ya me vas a dar a mí. No, está bien caliente y luego me quedo. No, 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 pero estábamos en la entrevista, ¿verdad, Paco? No, no, muchas gracias, señor Francisco. Quiero mandar saludos para alguien. Pues sí, quiero mandar saludos para mi hijo que está en Chicago y mi nuera. ¿Cómo se llama su hijo? Javier Baez. ¿Y también se dedica a esto? Sí, también sabe hacer panel. Ah, bueno, pues que ya regresen próximamente, ¿verdad? Pues sí, es lo que uno siempre pide, ¿verdad? Pero, pues los hijos quieren más, no sé, hacer mejor vida, dinero y se van. Pero bueno, aquí está su familia que siempre los espera. Le agradecemos muchísimo. Un pan muy rico aquí en esta linda comunidad. Muchas gracias, que siga teniendo mucho éxito su pan. Y nosotros continuamos con más aquí en Estampas de mi provincia. Ahora sí hemos llegado hasta la cocina de la señora Julia Zambrano, porque en Estampas de mi provincia nos encanta conocer los platillos típicos de las diferentes comunidades que visitamos. Y ya estamos súper listos para aprender la receta que nos tiene preparada. Señora Julia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, aquí les presento las enchiladas verdes. Los ingredientes yo le pongo chile verde, jitomate verde, le pongo también almendras, nuez y cacahuate. ¿Qué tal, Paco? La salsa verde. Ya te tiene todo listo para que te pongas ahorita a moler todo, amigo. Sí, yo pensé que iba a decir que también almendras verdes y nueces verdes, señores, que como el jitomate verde y chile nada no se crea, para que quede verde. Oiga, pero ¿a poco la salsa lleva almendra y nuez y cacahuate en pequeñas porciones? Sí, dependiendo la cantidad que vaya a ser. Y se acompañan con papitas, con chorizo y con ejotes. ¿Esas papitas tienen qué? ¿Chorizo o qué? Chorizo y ejotes. Ándele, ¿qué tal, eh? Bueno, ahora sí que adelante con la elaboración de las enchiladas. ¿Qué es lo que hace? Mira, acá ya tenemos el aceite. Tenemos preparada. Luego, señora. Entonces, esto se pone, se llena de salsa. Ándele, ¿cómo? Vente, vente, Zayda, para que le eches un ojo. Es que me gusta el aceite, yo por eso estaba escondida. No, no, vengas. Aquí está. Tiene que tiene. No, pero aquí ya está la salsita que vimos allá, ¿verdad? Sí. Esta es la salsa verde para la preparación de la enchilada. Ándele, mire, palo, están ahí en casita, qué rico se oye, mire. En vivo y en directo y a todo color, ¿eh? El colorito está sabroso. Sí, señora. Ya la volteé. Ajá. Luego le pone el quesito. Ajá. Y enseguida, señora, ¿te ayudamos con ese plato? No, permítame. Ah, bueno, vamos a poner, ¿verdad? Permítame. Esto ya se prepara, ¿sí? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves, Aida? Pues muy rico. Oiga, señora, ¿y quién le enseñó a preparar estas enchiladas? ¿O de dónde viene la receta? Es que mi madre. Mi madre me enseñó esta y muchas, varias cosas. Pero es típico de aquí o es de algún otro lugar esta receta. Bueno, yo veo que aquí acostumbran enchiladas, tamales, mole. Ay, miren, qué guapo. Ay, qué guapo el señor, mire. Ándele. Vamos a ver si es cierto que aprendí. A ver si ya te puedes casar, amigo. Voy a poner mi changaro los domingos. No, claro que sí. Ay, le hicimos la lucha. Pero bueno, aquí el sabor viene acá con la salsita que ya tiene. ¿Cuál es la guapura que usted quiso ponerse a trabajar? No, hombre. La disposición, ¿verdad? Hay que tratar de aprender siempre algo nuevo. Y mire, ahí en casita, ahí está la receta. Su chilito verde con almendra, nuez, cacahuatito, ¿eh? ¿Qué tal? Ahorita las probamos. Yo creo que sí las vamos a probar. Ahorita ya hay como tres pedidos, Paco, que tienes que preparar para salir a vender. Que sí van a querer más. Nada más desayunamos y ahorita los atendemos, ¿eh? Ah, bueno. Ahora sí hemos llegado al comedor porque queremos ver cómo queda terminado este delicioso platillo. ¿Ya terminaste las órdenes, amigo, que te encargaron? Ya, ya, ya. Ahora sí que voy a agarrar la experiencia. Ya ahí cuando gusten, ahorita ponemos mi teléfono aquí en la pantalla para cuando quieran enchiladas verdes. No, no se crea, doña Julia es la buena. Mire, ya lo tiene acá listo, doña Julia. Pues aquí tienen, les presento el platillo de enchiladas verdes. Ya les sirvió las papitas. Las papitas. Ahorita nada más es el quesito encima. El quesito, cremita, salsa. Bueno, la salsa es al gusto porque como es picosita, no sé quién le guste picosita la comida y quién no, ¿verdad? Yo le ayudo a poner la crema. Ah, claro. A ver. Yo les ayudo a probar. Ah. Él también. Vamos a ver qué tal. Pero todavía le puso aquí una piernita de pollo, ¿eso ya es adicional? Sí, claro. Sí, para que sea más completo el platito. Y bien delicioso que está. Ahora sí, a ver, la que iba a probar, adelante. Vente, Saida, pásale. Así que como siempre... Esta es la que hizo Paco. ¿Cómo estará la que hizo Paco? Pues más sabrosa, ¿verdad, señora? Sí. No, no, usted la... Mira, la salsa la hizo doña Julia y es lo que importa. A ver, tú prueba y ahorita nos dices. A ver cómo te pareció. Y como siempre, doña Julia, agradecemos a las personas que como usted nos apoyan con presentarnos su conocimiento en la gastronomía y nos abren las puertas de su casa, de su cocina y nos hacen de comer bien sabroso. Pues a sus órdenes y yo les agradezco también a ustedes que hayan venido a su pobre casa. No, hombre, muchas gracias. Ya saben que el día que gusten y a la hora que gusten, aquí está su casa. Ándele, ándele. Y nos hace atrás enchiladas. Sí, claro que sí. Les hago tamales. Ay, qué rico. Gorditas y lo que ustedes gusten. Están invitados todos en su casa, aquí en la casa de doña Julia. Es en el... Ah, no se crea. En el llano. Mi negocio es ese. Usted también vende, ¿verdad? Para la gente que guste. Ahorita damos aquí el teléfono. Claro, vamos a hacer, vamos a hacer este propaganda. Ándele, pues. A ver, pruébales, Aida, pruébales, a ver qué tal. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bien! Soy estampa de provincia, soy rezo del corazón. Soy estampa de provincia, soy rezo del corazón. Platicar con los abuelitos de la tercera edad es algo que nos encanta en estampas de mi provincia. Y más cuando vemos un grupo tan unido, tan grande, que disfruta de muchas actividades. Gracias a Blanca Galaviz, que es la encargada de que ellos siempre estén muy contentos. Blanca. Sí, sí están muy contentos siempre. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, bienvenidos. Y bueno, que es aquí la comandancia prácticamente, usted es la sheriff, no, no, digo la, ¿cómo se llama? La comisaria de aquí del Llano y con este grupo, el grupo guadalupano se llama. ¿Desde cuándo se reúnen, señora? Este, tenemos ya tres años con el grupo, nos reunimos los miércoles de cinco a siete de la tarde. Ok, pues ¿qué te parece si vamos a platicar con ellos? Pues aparte que nos van a mostrar un baile de salón, a platicar con ellos sobre cómo bailaban antes la quebradita, el tribal y todo eso. No, ahorita siempre nos encanta que también manden saludos, que nos digan cómo se sienten de estar participando en este grupo, ¿verdad señor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ponernos de pie para que salude a toda la gente que nos ve también a través de Mexicanal. ¿Qué le parece estar participando en este grupo? No, pues me siento muy contento, muy agradecido con esta invitación y muy alegre el convivir con personas de mi edad y es una cosa muy bonita el convivir con todo mundo. Para mí es una gran satisfacción el estar aquí con todos ustedes. Pues le agradecemos muchísimo estas palabras y gusta tomar asiento porque Paco ya está también por allá listo, ¿verdad amigo? Y andamos aquí con los galanes del Llano. A ver, pónganse de pie aquí los señores. Vénganse, vénganse para saludar aquí a la gente. ¿Qué tal, eh? Y fíjense, siempre nos reciben con mucha amabilidad, pero en esta ocasión han sido muy amables toda la gente del Llano. Por acá, ¿cómo se llama usted señor? Damián Muñoz, Rodríguez. Damián, ¿y usted? José Ramírez Ávila. ¿Usted señor? Damián Lara Sávila. Bueno, ya estuvo hace rato platicándonos de la agricultura. Ya se echaron un baño y todo, ¿verdad? También por acá, don Inés. Sí, José Inés Martínez, para servirles. ¿Y? Jesús iba a regresar. Nos falta por acá alguien atrás, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Salvador Marcial. Oiga, y platíquenos, ¿cómo era antes la cuestión de los bailes? ¿Cómo se iban a divertir antes aquí en el pueblo o por aquí alrededor? Pues era, el baile era con un tocadisco. Ah, sí. ¿Ponían en un lugar, un tocadisco, una bocina grande? Una, pues dos, pequeñas. ¿En serio? ¿Y luego ahí llegaban las muchachas y los muchachos? ¿Les cobraban? No. ¿No les cobraban? ¿Era gratis? ¿En la calle o dónde? En casa particular. Ah, sí. ¿Pero no era como que 15 años o bueno, era una ocasión especial? Sí. ¿Pero si no, nomás lo hacían como por baile? Por baile, sí. ¿Y a entrarle al baile? Pues, poquillo, pero sí. ¿Cómo ves? No, pues les agradezco mucho. Tengo en asiento también para pasar por acá. Con las señoras. Apenas supe que era mi tía, ¿verdad? Pero me da mucho gusto. Pero sabe que seremos, ¿verdad? Pero somos del mismo árbol, ¿qué? Genealógico. ¿Y cómo se la pasa a usted aquí en el Llano, oiga? Muy contenta, muy feliz. Ya tengo 50 años de estar aquí en el Llano. Que, pues, me vine de San Antonio de los Orcones para acá. ¿Cómo ves, Aida? Por acá, encontrando familia. Este, un gusto, un placer. Saludarle, pero ¿por allá qué tenemos? Me encanta. Tú siempre encontrándote familiares en todos los lugares que visitamos. Fíjate que yo también ya me encontré aquí con un señor que tiene mucho talento, que de repente se pone a dar mucho ambiente aquí al grupo. Señor, ¿cuál es su nombre? Ramón Pérez Hernández. Oiga, don Ramón, ¿y por ahí me platicaron que usted toca armónica? Un poquillo. ¿Y la trae ahorita con usted? ¿Y qué le parece si se avienta un pedacito de algo para que toda la gente vea que también los señores aquí, pues, tienen talento, que les gusta tener diferentes actividades y que la pasan muy bien en el grupo? A ver, va a empezar, ¿qué nos va a tocar? Pues, es una canción, nomás que no me acuerdo cómo se llama, dice que, que de qué, que de qué sirve que llores, ¿cómo usted sabe? Este, pues, igual y ya tocándola, a ver, va a empezar, una, dos, tres. ¡Gracias! ¿Qué tal? El aplauso para el señor que nos hizo favor de, de tocar aquí un poquito de su música. Paco, ¿tú por dónde andas? Por acá andamos dando la vuelta. Es que me acordé, dice, la canción, búsquete otro cariñito porque yo ya no te quiero. ¿Verdad? Pero, pero mira, ahora voy a pasar aquí con las personas que están al frente de, de este grupo de personas, porque entre ellos son las personas que fueron los fundadores. Me comentan que usted fue de la, bueno, la primera persona que se vino para acá, la primera familia. Sí, señor. ¿Desde cuándo fundaron aquí el Llano, señora? No, pues yo no sé decirle. ¿Usted sabe, don Manuel? ¿Cómo? A ver, don Manuel. Yo me supongo, aunque no tengo bien la fecha, pero ya en 1950 aquí estábamos. Ah, entonces fue a finales de los 40. Había más que dos casitas por aquí. ¿En serio? La de don Daniel de Luna y Epifanio García. Nomás a dos casas había. Ahí estaban abajito y luego yo y el señor de Doña Esperanza. Primero me empecé a fincar yo. Y luego enseguida mi pariente Antonio Suárez, que en paz goce. Somos los más viejos de este Llano nosotros. Pero de los más contentos, Paco, porque ellos siguen teniendo muchas actividades. Nos da muchísimo gusto conocerlos, señor. Y de verdad le agradecemos a todos que hayan participado. Y sabemos que mandan muchos saludos a todos sus familiares. Agradecemos también a Blanca porque estuvo en el recorrido en Estampas de mi provincia con nosotros. Gracias a todos de verdad. Y que Dios les siga dando mucha vida y muchas bendiciones, Blanca. Gracias también. Gracias a ustedes por venir. Y esperemos que no sea la última vez que los tengamos de visita. Seguramente que no, mientras nos inviten. Aquí seguimos, Paco. Así es, muchas gracias. Y vamos a darle un fuerte aplauso para que se animen por ahí a las señoras que van a bailar este danzón en Estampas de mi provincia. Gracias. 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 En esta ocasión queremos agradecer muchísimo a todas las personas de este lindo lugar aquí en el Llano, Jesús María, donde conocimos muchas actividades, conocimos mucho de su historia. Y por supuesto, también gracias a ustedes que siempre nos acompañan los fines de semana, Paco. Así es, muchas gracias a toda esta gente tan bonita que aparte nos ha acogido de una manera muy hermosa, a pesar de que yo no sabía que existía acá al Llano, para mí era nada más maravillas, pero aquí es otra comunidad bonita aquí de Jesús María, al Llano, ya nos dimos cuenta de todo lo que hacen aquí, de la gente tan cálida que hay por acá y pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Claro que sí, muchas fuentes de empleo y eso nos da muchísimo gusto. Gracias también a todos nuestros paisanos y paisanas que nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos y en el sur de Canadá. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook de Estampas de mi Provincia. Muchas gracias, Paco Gómez. Gracias, gracias, saludos a toda la gente que nos escribió ahí en el Facebook, a toda la gente de Jalisco que también nos han pedido ir para allá, pero ojalá que próximamente tengamos esa posibilidad. Claro que sí, sigan escribiéndonos. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa. Hasta la próxima. Esto fue Estampas de mi Provincia. Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición, soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón, soy estampa de provincia, soy razón del corazón. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.